¡Qué divertido es el tenis! Sí. Yo sería muy buen jugador de tenis. Ya lo creo. Sería famoso, tú no serías mi amigo y no vendría a este bar. Qué suerte que no eres jugador de tenis. Sí, amo a este bar. Si hace un punto más, gana. A eso se le llama Match Point. Es el momento de más adrenalina en un partido. Ya la estoy sintiendo. Las noticias de la tarde. ¡Oye! Estábamos viéndolo. En este bar está prohibido ver tenis. ¿Y a qué se debe? El médico me prohibió ver todo aquello que me genere adrenalina. Se escapó un oso del zoológico municipal. Ya atacó a varias personas. ¿Y acaso eso no le genera adrenalina? Es cierto. Es que yo... fui criado por osos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!